Te estuve esperando. ¿Te lastimaste? No es nada. ¿No estás, tu amor? Algo así. Yo puedo hacerte sentir mejor, tal vez. ¿Y cómo? No vas a tener que usar tus manos, lo prometo. Tú eres una mujer extraña. ¿Cómo, sí? No lo sé. No te ves ni incómoda ni impresionada. Y no sé qué pensar. ¿Peligrosa? Exacto. Sí, soy peligrosa. ¿Tú crees que soy tan estúpida de creer que Kuzgú mató a mi hermano? Tú lo mataste. Sé que Kuzgú no lo habría hecho. Esta es mi venganza. ¡Gracias! ¡No! ¡Sosvera! 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 ¡Gracias! Ali me atacó. Lo herí para protegerme. Vas a morir. Finalmente llegó tu día. ¿Vale la pena? ¿Lo vale? ¿Vale? ¿Vale? ¡No! Mamá, perdí el rumbo. No logro encontrar mi camino. Dime, ¿qué es esto, mamá? Esto no puede llamarse vida. Hasta que yo llegue, cuídense el uno al otro. ¿Está bien, papá? ¡No! 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 ¿Ferman Coruoglu? Mantuve mi promesa. Dormí a las personas de la hostería. Despertarán dentro de 30 minutos. No tardaré, no te preocupes. ¿Encontraste a Fermán? Nadie ha venido. ¿Sabes si alguien pudo verte? Imposible. Hemos bloqueado todos los caminos que conducen a este lugar. Hemos visto a ti y la ña, Fermán. Un té para mí también, Behram Adibar. ¿Acaso te atreviste a jugar conmigo? Sí, eso creo. Estás muerta, Dila. De ti pienso exactamente lo mismo. Suelta eso. ¿Sabes cómo quitar el seguro o siquiera? ¿Te cabe alguna duda? Si quieres sobrevivir, mejor baja esa arma. Solo uno de los dos sobrevivirá este día. Y no serás tú, Behram Adibar. Sé muy bien quién eres tú. Ya sé que eres el abuelo de Cuscún. Sé que tú me hiciste matar a mi padre, Behram. Basta. Te arrepentirás si me matas. Tan pronto esa arma se dispare, todos vendrán para acá. ¿Tan seguro estás? Si yo muero, tú mueres. No podrás salir viva de aquí luego de matarme. Y me sigues subestimando. Pero la última vez te lo dije. Te dije que ibas a arrepentirte. ¡No te muevas o disparo! Tranquila. Tranquila. ¿Dónde te metiste? Al fin lograste que me pareciera a ti. Si me lastimas, tu familia morirá, lo juro. Dila. Baja el arma. No te acerques. Dila, baja esa arma ahora. ¡No te muevas! Te advertí que la bajaras, Dila. Me vas a disparar, Kuzgún. Evitemos un accidente. Esto no será un accidente. Porque lo quiero matar. ¡Dila, termina esto! ¡No lo haré! ¡Baja el arma! Puedes dispararme si quieres, Kuzgún. Jala el gatillo, Kuzgún. Dila, no hagas esto. O tú me matas a mí o yo mataré a tu abuelo. ¿Qué estás esperando? Dispara. ¡Hazlo ahora! ¡Suelta esa arma, Dila! ¡Dila, mírame! Dispárame, termina esta tortura. Si le disparas a Ali va a morir. Sí, lo encontré. Ahora mismo está con Sihan. Si le disparas, tu hermano morirá, Dila. Suelta eso. Eres un verdadero Adibar. Bien hecho, Kuzgún. Muy bien. No he terminado. Me voy a ocupar de ti ahora. ¿Qué estás haciendo? Tranquilo, hablemos. La muerte no puede hablar. Tú mataste a mi padre. Mataste al hijo de mi padre, Kuzgún. Y además, querías matar a mi madre, maldito. ¿Por qué? ¿Por qué? Responde. Kuzgún. Lo hiciste de Hramadibar. Hasta que lo lograste. Ahora soy la oscuridad. ¿Qué hiciste, muchacho? ¿Qué hiciste, muchacho? Me convertí en ti. Oh. Tres. cios. Tres. 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 tiene una orden de arresto, por supuesto asesinato. Dila, vamos. Dila, muévete. ¿A dónde? Tenemos que irnos de aquí, Dila, vamos. No puedo ir contigo, Cusgún. Tú no has hecho nada, tenemos que irnos, apúrate. Cusgún, no hay salida, no lo entiendes. Dila, camina. No te acerques. ¿Sabes qué sentí cuando me apuntaste con el arma? ¿Qué pasó? No temía la idea de la muerte. Temí que fueras tú mi verdugo. Lo hice para distraerte. Acabemos con esto. Dila, dame eso. No te acerques más. Dila, ¿qué estás haciendo? Basta. Lo habría matado si no hubieras venido aquí. Dila, te lo suplico, baja el arma. Soy incapaz de vivir con esta oscuridad. No puedo lidiar conmigo misma. Ya no me siento capaz de sanarte, mucho menos a mí. Dila, por favor, detente. Te lo estoy rogando. No me hagas esto. Dila, basta. Mírame. Ya solté el arma. Hazlo también. Por lo que más quieras. No dispares, Dila. No lo hagas. Dila, por favor. Dila está muerta, Cusco. Somos nuestro propio castigo. Dila, detente o me dispararé. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te amo, Dila? Porque te amo mucho. No me hagas esto, por favor. Te lo ruego. Dila. ¡Dila! Por favor. Dila. No lo hagas, Dila. Te dije que te dispararía en el corazón. Dila. ¡Dila! 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 No, 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 Dila, no. Dila, Dila. ¡Dila! Dila. No, 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 no. No, Dila. 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 No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.